Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Ahí está mi número de teléfono y mi correo electrónico para que me manden algún tema que quiera que desarrolle o alguna consulta que gusten, con mucho gusto les voy a ayudar a resolverla. Hace unos días me escribió un televidente acerca, o que quería que yo le hablara acerca de la enfermedad de la gota. ¿Qué será la gota? Bueno, padece usted de esta enfermedad, vamos a hablar un poquito de la misma, vamos a definirla. Primero que todo, ya es como un trastorno metabólico en las purinas, ¿ok? En el cuerpo no puede metabolizar bien las purinas. Vamos a ver qué alimentos tienen purinas y cuáles son, por lo consiguiente hay que disminuir el consumo o eliminar algunos de nuestra dieta. ¿Ok? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Bueno, como una artritis, pero sobre todo es que es muy dolorosa. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales síntomas? Dolor, hinchazón, enrojecimiento, calor y rigidez articular principalmente. Principalmente, ¿qué sectores de nuestro cuerpo afecta? Bueno, el dedo gordo, el pie, al arco del pie, los tobillos, los talones, las rodillas, las muñecas, los deditos de las manos y los codos. Principalmente, o los principales signos que dice la gente que siente son dolores en todas estas partes del cuerpo. Y de verdad, de verdad, que es una enfermedad bastante dolorosa. Ahora bien, en cuanto a la alimentación, ¿qué cambios debo hacer para disminuir estos dolores o estas molestias? Bueno, debemos de evitar bebidas alcohólicas principalmente, ya que estas tienden a inflamar articulaciones, por lo consiguiente hay más dolor. Mantener un peso saludable. Reducir el consumo de sal y grasas principalmente. Eliminemos desde nuestras dietas el consumo de alimentos como el café, el pollo, las vísceras, embutidos, mariscos, espinacas, carnes rojas, cereales y productos integrales principalmente. Y moderar huevos, el consumo de huevos, queso, frutas, verduras, arroz, pan blanco y gelatina. Importante y quiero aclararlo. Nosotros vamos a eliminar este grupo de alimentos que es muy amplio porque tiene las carnes, tiene el pollo, en momentos donde estemos pues con mucho dolor o con mucha inflamación. Lo ideal es, pues en los momentos en los que estamos muy mal, pues tenemos que eliminarlos. Ya cuando hemos desinflamado las articulaciones y tenemos menos dolor, pues podemos ir introduciendo poco a poco. Recordemos que lo más importante es tener un consumo adecuado y balanceado de los alimentos. Otro consejo importante es mantenerse activo en la medida de lo posible, en la medida en que el dolor lo permita. Tomar 8 vasos de agua al día y pues el resto que sean líquidos, pero tenemos que vigilar que sean 8 vasos de agua al día. Revisar siempre las etiquetas nutricionales y lo más importante es que siempre debemos de buscar ayuda de un profesional en nutrición, ya que las recomendaciones tienen que ser específicas para cada persona y para la patología en sí. Y eso sería todo por hoy. Espero que de verdad mis consejos les sirvan y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!